Bueno, hola a todos, aquí estoy de nuevo, soy Informe y bueno, vamos a conocer un poco este juego ya os hice ahí el video presentación, algo cutre y bueno, vamos a ver, aquí tenemos multijugador que ya os digo, no hay para jugar en internet para jugar en internet es el anterior a este juego el 2, este se supone que es el 3 los albores de la era moderna y entonces, bueno, yo juego un solo jugador hay editor de juego un poco de todo, un solo jugador puedes jugar un mapa aleatorio, que es jugar por libre a crear un imperio desde cero también tienes la opción, aparte de crear un imperio desde cero pues tienes la opción de crear también modo en plan ya con 10.000 de oro, 10.000 de piedra empieza hay esa modalidad también, y luego esto que estoy aquí señalando, pues son modos de campaña, que son bastante son bastante rollentos son muy tutorial, ¿sabes? empiezan muy de menos a más y yo no solo he jugado entonces mira, vamos a jugar un mapa aleatorio elegimos aquí Francia que es con los que juego yo siempre ya jugaré con otras para que veáis un poco de qué va voy a hacer un truco para que veáis de qué va el juego bueno, vamos a poner el nivel como voy a hacer un truco voy a poner un nivel bueno de la máquina voy a poner un nivel 8, príncipe que aquí ya jugué yo una vez sin truco ni nada y estuve 8 horas le gané la partida pero estuve 8 horas batallando contra la máquina y bueno, el mapa mira vamos a poner en plano, ¿no? vamos a ponerlo con agua para que veáis también barcos y todo eso vamos a poner este de aquí venga o si no voy a poner este de islas venga, el de islas así no me dejan tranquilo bueno aquí tenéis lo que os digo yo esto es constructor de imperios o acción con acción pues ya empiezas con 10.000 de cada y tal y a mí me gusta más constructor de imperios que empiezas de cero y hasta que ganes hasta que acabes con todos los recursos y casas y todo a races al contrario bueno, vamos a darle a iniciar partida ya veis que hay varias civilizaciones y aparte cuando llegas a la primera guerra mundial por ejemplo con Francia te da para elegir entre Francia o entre Rusia ¿sabes? o sea, en la primera guerra mundial al evolucionar aún aparecen civilizaciones nuevas como Estados Unidos como Rusia como Francia como Inglaterra vamos a ver bueno, veis el minimapa se ve todo negro porque está la niebla de guerra y solo por donde exploran los muñecos que lo vais a ver les doy a explorar aquí explorar bueno, jugando normal tú le das aquí a esta casa a crear un ciudadano que este ciudadano vale 50 de comida aquí tenéis comida 50 200 de madera 0 de oro 360 de madera y 5 5 ciudadanos de 1.000 aquí en esta estadística pone 6 de 1.000 ¿qué quiere decir? que los franceses no necesitan hacer casas para aumentar la población simplemente haces población y ya está hasta que llegues a los 1.000 que es el tope que puse sin embargo otras civilizaciones como Inglaterra o tal pues tienen que hacer casas para cada 10 hay que hacer una casa lo cual cada casa vale madera pero bueno cada uno tiene sus pros y sus contras cada civilización bueno aquí en el centro de ciudad como podéis ver pues puedes hacer ciudadanos puedes investigar minería puedes investigar serrería puedes investigar sierra de piedra y llamada a filas que sale más barato hacer lo que es el obrero o hacerlo guerrero que aquí tenéis la opción en cada ciudadano hay siempre estas opciones todas que son esta que es entrenar milicia ahí tenéis el coste 50 de comida 75 de oro y lo haces un soldado así porque si ahora venga después aquí pues construir pared construir torre construir hermería etcétera bueno le vamos a hacer el truco para que veáis con el truco le damos aquí escribimos noob que es niebla o novato lo que quieras novato bueno veis quita toda la niebla aquí puedo ver ahora veis veo todo el enemigo está aquí veis y aparte yo ahora construyo vais a flipar vamos a ver que me perdí tengo todos vamos a centrarnos esto lo vamos a poner aquí en acceso directo para no perdernos más bueno entonces que tengo ahora de bueno que con un solo obrero construye automáticamente en un momento mirad y ya veis que tengo 100.000 de todo ahora 100.000 de oro 100.000 de comida vamos para eso hice el truco para que veáis todo rápido vengo la armería esta es la armería esta es la universidad accesos directos de todos aquí aquí hay que me pase a ver aquí acceso directo bien vamos a crear ya todo lo que hay que crear pues para evolucionar a ver que más hay que crear pues hay que crear un establo por ejemplo aquí tenéis el establo que es donde se hacen caballos aquí se hacen catapultas y aquí se hacen soldados y el puerto que hay que hacerlo pues en el agua claro aquí venga lo vamos a poner aquí veis acceso directo del puerto aquí acceso directo de esto del establo acceso directo de la factoría de asedio y acceso directo del barracón vale bueno aquí como podéis mira pues tenéis hombre de armas también se crean automáticamente con el truco ya veis o sea que pongo aquí y digo pues voy a hacer dos de estos ahí tenéis veis ya van para ahí este también bueno estos son eso eran hombre de armas después está el arquero veis arqueros y luego están los suicidas estos que se llaman así porque que hacen especial las hachas lanzadas que son daños a las unidades que están detrás del blanco inicial cada uno tiene su cada unidad tiene su buenas cosas y es malo contra otras y tal aquí por ejemplo ahora en la edad media pues solo puedes hacer estas ballestas vamos a poner aquí veis ballestas bueno que más puedes hacer pues aquí en los estalos este es dos tipos de caballos el chevalier y el cruzado así y así veis y ya los hace porque está con el truco acordaos bueno entonces ahora este es todo os cojo así y me vengo para aquí esto para hacer esto hay que trabajar bastante no se hace hay que estar 40 minutos o una hora para poder llegar a empezar a hacer guerreros y todo eso empezando de cero y en el puerto pues puedo hacer mira un barco pesquero que es para pescar y tal los cogerías así buscarías aquí peces y a pescar para que te den comida bien que más esto es barco de tropas vamos a hacer aquí dos o tres y esto de aquí son barcos de batalla vamos a ver así esto es así bueno estos los vamos a mandar a explorar por ahí adelante veis y a esto y a explorar por ahí bueno ahora vamos a ver esto lo pongo aquí esto lo pongo aquí y esto lo pongo aquí son todo hacer sus directos entonces yo ahora cojo le doy así veis así así y así así y así veis ahí está bueno ya veis que puse un nivel alto de dificultad ¿en qué dificultad está? nivel 8 dije que puse bueno pues vamos a seguir con nivel 8 como podéis ver mirad la máquina como se ponen las pilas ya hizo lo mismo que yo y ella no hizo truco mira para ahí ya tiene tal bueno no veas no se duerme en el nivel 8 para jugar hay que tener una rapidez buena este es lo que vamos a poner a explorar toda la isla y bueno ahora entonces ahora esto ¿qué haríamos? cogeríamos así esto aquí y aquí botón derecho bueno el barco es así de tonto van por ahí porque les da la gana vamos a quitar estos barcos de en medio este a explorar por ahí vamos a quitar los de en medio todos bueno mira este ya tiene ¿veis? ya tiene entonces ahora pincho aquí y vamos a ver pues aquí los voy a mandar venga y le doy a aquí así y ya ese barco vamos a ver aquí en acceso directo ¿veis? ese barco ya va solo para ahí y me va a descargar ahí a esas tropas bueno esto es lo básico más o menos ya veis ahora vamos a evolucionar porque podemos con el truco evolucionar rápido entonces haríamos en el centro de ciudad investigaremos minería para el oro y la piedra o sea para el oro cerrería para la madera y sierra de piedra para la piedra y esto es para que sea más barato hacer soldados bueno en la universidad tenemos esto que mejora los edificios esto que revive todas las unidades bueno esto que bloquea que pueda crear cosas el contrario esto quema los montes y esto quema las casas el contrario y esto son las operaciones nocturnas que es para atacar y hacer de noche y que vea menos el enemigo y este de aquí pues le roba ayudas a las unidades de los enemigos dándoles encima con él bueno ya veis que lo hace todo automático que más la armería no la hice si no si que la hice pero si está aquí bueno en la armería tenemos esto que vale 350 haciendo esto vale todo la mitad veis ahora esto valía 150 no lo veis pero bueno vale la mitad todo ahora el burro que corre más las unidades con él y esto que le da más potencia a las unidades esto todo habría que hacerlo poco a poco jugando sin hacer truco claro entonces ahora podríamos evolucionar le damos aquí edad de la pólvora ya estamos en la pólvora entonces ya hay cosas nuevas que hacer en el centro de ciudad como mejorar los muros mejorar esto da más recursos más recursos en la universidad otra vez más de lo mismo todo veis otro tanto lo hacemos todo y la armería esto y esto que son nuevos que están aquí esto reduce el coste de un tipo de unidad y esto le da los puntos de golpe a un tipo de unidad los aumenta bueno ya está todo hecho aquí veis ahora ya aparece más caballos aquí ya tengo carabineros usar ya son estos nuevos veis o sea este y este son nuevos los veis ahí van aquí en factoría de serie veis ya tengo cañones ya tengo estos cañoncetes ahí los veis los dos tipos y aquí pues ya tengo fusilero suicida afroyeció de nuevo el fusilero que son estos veis son soldados fusileros bueno que más entonces ahora pues imagínate esto ya llevarías hora y media jugando por ahí tenías que tener ahí gente pues cogiendo oro en las minas cogiendo madera pues para que veáis lo que es voy a hacer aquí unos ciudadanos así y vais a ver mira este lo voy a poner por ejemplo a coger aquí comida este lo voy a poner a coger aquí madera este lo voy a poner en una mina de oro veis aquí vale que hay que hacer poner un centro de estos asentamiento al lado claro que aquí meten el oro es un almacén y si no irían desde ahí hasta el centro de ciudad y darían mucho paseo y este de aquí pues hay otra cosa que son las minas de piedra que aquí hay una veis a coger piedra entonces hacemos esto aquí al lado y a coger piedra bueno esto es lo básico del juego que habría que hacer sin truco poco a poco creando ciudadanos cogiendo comida con los ciudadanos harías así una leira por ejemplo que son gratis y son 8 ciudadanos por cada granero y es gratis todo solo tenéis que tener 8 ciudadanos es lo bueno de los francos bueno más o menos lo básico como vais viendo vamos a volver a evolucionar que con el truco se evoluciona en nada veis llegamos aquí y ya estamos en la edad imperial mejoramos todo esto que mejora la tasa de todos los recursos mejora tasas universidad aparece otra vez todo lo mismo veis todo otra vez lo mismo y en el puerto evolucionamos los barcos de guerra aquí evolucionamos los caballos ya desaparecieron los de la edad de pólvora que ya no sirven y aquí evolucionamos este cañón y aquí evolucionamos el fusilero veis todos evolucionados bien después las ayudas estas pues se pueden mejorar las unidades aquí las tenemos pues mira podemos ponerle esto que corre más a estos caballos podéis ponerle esto que aumenta a esto veis solo uno por unidad por ejemplo si yo quiero ponerle esto que reduce el coste en la mitad aquí ya no me deja veis sin embargo este es que no le puse nada sí y así pues con cada unidad le podéis poner ayudas bueno qué más vamos a hacer bueno ya hicimos evolucionamos todo entonces vamos a ver qué hay por aquí nuevo pues fusileros aquí tenéis veis tengo globitos cañones cañones y caballos pues de estos tengo ya bien vamos a coger un obrero por aquí por aquí no hay nada que hacer a ver puedes construir una fortaleza puedes construir una iglesia que las iglesias son muy pesaditas los curas vais a ver mira veis que estoy aquí en la iglesia podemos un acceso directo de ella y los mandamos aquí también aquí que estoy haciendo aquí mi batallón bueno veis los barcos qué hacen estos pues nada aparte de que te exploran perfectamente porque están vuelan por ahí pues tiran publicidad que desmoraliza a las tropas y tal ya veis empapelan a un área con panfletos desmoralizando a los enemigos y reduciendo la efectividad de sus ataques vamos es una cosa que yo no utilizo nunca pero bueno que ayuda si la usas funciona qué más cosas puedes hacer pues torres para defender puedes hacer un muro por ejemplo así coges aquí esto y voy a hacer un muro aquí así 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 y así va para que veáis lo que es un muro que lo va haciendo el tío como un tiro queréis poner una puerta le das aquí así a esto y la puerta bueno tiene que haber un cacho bastante recto un trozo bastante largo recto por ejemplo aquí podemos hacer puerta veis aquí va a dejarme hacer puerta pincho aquí a ver me dejas o no me dejas hacer una puerta no me deja aquí tampoco son muy cortitos tiene que ser tres seguidos por lo menos bueno para que veáis cómo es la puerta voy a hacer un muro como Dios manda pues aquí así un momento ya veréis es que está complicado dentro de la isla hacer un muro un poco que tal pues aquí mira aquí mismo hago yo un muro así que pronto lo hace el tío bueno bueno qué vamos a ir por aquí pues nada vamos a seguir a la primera guerra mundial por qué no vamos a ver vamos a hacer unos barquitos antes de los que hay ahora pues mira ahora tenemos barco pesquero barco de tropas como siempre y tenemos el galón de fuego que apareció nuevo y el luis royal mira uno de los tres uno de los tres a ver que quiero que vengan aquí las cosas estas que si no no me arreglo a ver así explora por ahí venga explorar a liar la parra venga esto los mandas a explorar y exploran todo el mar por ahí es muy bonito con el truco darle y que se produzcan las cosas no veis no hay problema pero bueno que lo bonito es trabajárselo y construirlas a golpe de trabajo y no con truco yo os digo hago el truco para que veáis de qué va el juego y que no me lleve una hora y pico que lo veáis bueno lo del muro ya está aquí mira ahora sí que me voy a dejar poner aquí una puerta veis una puerta ahí la que veis la puerta se abre automáticamente porque hay un unidad cerca tendrías que pinchar en ella y cerrar la puerta veis y así no se colaría nadie porque hay una unidad tuya cerca bueno esto es lo que sería un muro que amurallarías todo y con torres y todo el rollo pues venga vale vale bueno pues vamos a ir a la primera guerra mundial tal y ya veis me da para elegir Alemania o Francia bueno yo juego con Francia normalmente pero voy por Alemania para que veáis lo que es el tema que tiene Alemania por ejemplo la segunda guerra mundial cada cosa veis ya los muros se pusieron de otra forma todo diferente bien ya puedo evolucionar aquí investigar tractores investigar sistema monetario y puedo hacer perros vamos a hacer aquí los perros mirad veis que hacen los perros nada simplemente exploran pastores alemanes de los alemanes le das aquí a explorar y los perros exploran por ahí son buenos para eso para que te controlen el mapa son baratos de hacer y te exploran bien bueno aquí poco más hay que hacer más que evolucionar otra vez entonces vamos a ver universidad mira aquí ya tenemos aumenta los puntos de golpe espionaje bueno hay de todo aquí como podéis ver bueno este último que acabo de hacer ¿dónde está? que lo encuentre yo es que lo encuentre yo bueno es que lo encuentre yo pues bueno es que vamos a ver